Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. En una nueva imagen a través de su cuenta de Instagram, ella posteó esto en una historia donde dice que Anuel AA todavía no se ha hecho responsable de la niña. Esa nosotras quedándola, loco. O sea, esto que nosotros dijimos aquí, eso que se podía pasar. Anuel todavía no se ha hecho responsable de la niña, o sea, todavía él no ha ido a ver a su hija. Ya tú sabes. Que nació ya, tiene como dos meses la bebé. Sí, sí, algo así. O sea, todavía él no ha sacado el tiempo, él no ha dejado a Jaylee en un hotel y dijo, yo vengo ahora. Responsablemente yo, como padre responsable, sin importar lo que pasara, vengo ahora, prepárame el día privado, que voy a Miami y un pronto, no, a Texas. Creo que ella está en Texas. Sí, sí. Voy a Texas y regreso en un día o dos días. Eso se hace, señores. Eso se puede hacer en menos de 24 horas. Yo te voy a decir una vaina. Si Yailin es su esposa, lo normal es hasta que ella vaya, porque eso no importa. No, 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 no. Si él de verdad es un padre que quiere conocer a su hija, no importa que ella esté o no esté. No, Yailin no se puede. Si la quiere, ve, la quiere, ve. No, le voy a explicar por qué. No estoy defendiendo a Yailin. Yailin no se puede involucrar a eso, porque antes de a Noel conocer a Yailin ya esa situación estaba. Y Yailin no tiene nada que ver con eso. Yailin no tiene que ver. No fue que ya a Noel tuvo esa niña estando con Yailin. No, Yailin no tiene nada que ver con eso. Yailin, quédese ahí en un hotel, para dónde se ha comprado, dos cajas de pizza, por ahí, no sé, vete con una amiga de compra, aunque no sé si tiene amiga ya en Europa. Yo no sé, la amiga de la tanque aquí queda. No, la haitiana, la haitiana está aquí. En la República Dominicana, están quedando aquí. O manda a Yailin para acá, una semana, y a esa diligencia Noel, porque yo, ya a mí me da vergüenza ajena. Claro, hasta yo me siento mal. Yo no sé usted, pero a mí me da vergüenza ajena yo tener que pensar de que un artista es el número uno, el qué sé yo cuánto. Lo Illuminati, de verdad. Lo Illuminati, que por aquí, el real hasta la muerte, y tú no eres real ni con tu hija, Noel, rastrero. Pero bueno, de eso vamos a hablar en este contenido. Antes de abundar ya de manera abierta, queremos darles gracias a toda la gente que está siempre pendiente de nuestro contenido, que dé a su comentario ahí debajo, usted lo puede hacer. La gente de Puerto Rico, que es tan brava, que usted no lo mienta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero mientelo usted también. Usted trabaja aquí, usted está sentado conmigo. La gente de Puerto Rico, la gente de Tampa también, mucha gente reportejándose. Oye, qué ideología del Conejo, que es tan brava conmigo, pero él no la saluda. Él está sentado al lado mío, él no la saluda, pero es tan brava conmigo. Él me está tirando el problema a mí. La gente sabe que a veces no se le olvida, pero mucho amor y mucho cariño. La gente de Puerto Rico, de Caguas, Ponce, Arecibo, Humacao, Santurce, la gente donde estaba Torre de Sabana por ahí. Sí, sí. Eso es Carolina. Carolina. En fin, a todos los boricuas, a toda la gente también en Colombia. Son fieles los boricuas. Medellín, Bogotá, Barranquilla también. Sí. La gente de Venezuela, Caracas, República Dominicana, Estados Unidos, Europa. En cualquier parte del mundo que usted se encuentre, dé su comentario. Identifique si ahí debajo usted es la meca urbana. Gracias también a la gente que ha apoyado. Si usted no lo ha hecho, le invitamos a apoyar la plataforma de la manera más directa que tenemos. Y segura que es usted a través del super chat, de los stickers también y de las calcomanías en el botón de agradecimiento que tiene cada video. Un corazoncito ahí usted entra y puede hacer su aportación. Entonces, conejo. Bueno, está fea la cosa. Yo no sé qué pensar realmente. Yo no sé qué pensar. Cuando me enviaron eso y pues confirmé que la cuenta de ella, eso hace ya unos días, pasó por desapercibido. Porque estaba el revuelo este del cambio de pelo de Carol, que si Anuel dejó la gira de Estados Unidos, la pospuso. Y no tuvo tanta connotación, pero sí lo tenemos pendiente porque es un tema bastante complejo y pertenece también a lo que es el interés del fanático. Cuando ya una situación de un artista se da a conocer, pertenece al interés del fanático. Y da pena. A mí me da mucha pena porque sabemos que no es por dinero, conejo. Claro, él es palomo, en verdad. O sea, sabemos que no es por dinero, no es por transporte. Usted me dice que, ok, ella tuvo un hijo de una persona que vive en Sudamérica y que esa persona no tiene, aunque sea el pasaje, de ir y regresar a su destino. Entonces, bueno, es justificable, esa persona no tiene la situación. Aunque sea la vea por cámara. Exacto, no está bien económicamente, sí, pero que eso no aplica, conejo. O sea, tú ver una criatura recién nacida, de que por cámara, donde tú estás allí, metido en un parque acuático, bañándote, disfrutando de la vida. Y esa bebé todavía no sabe que su padre está presente ahí. Sí, no, y más una persona como él, que tiene acceso a viajar a cualquier parte, en verdad. O sea, a no, él tiene un jet privado, señora, parqueado ahí. Que sorprende y vámonos. Sorprende y vámonos. El jet sale ahorita a las seis, vamos, regresamos. Bien, perfecto. O qué, tiene miedo de dejar Jailene sola ahí. Digo yo, se la van a robar, se la van a llevar a Jailene. A mí me da bastante coraje, yo sé que mucha gente también le va a dar mucho coraje esta información, porque son cosas que salen de la naturalidad del ser humano. Se sigue denigrando él como artista, como persona. Eso me da a entender, conejo, que aunque se confirmara una prueba, él no se siente seguro de que sea así. Sí, al parecer, al parecer, él quizá dijo que sí de boca, que era de él, y quizá no está seguro, o no le importa. Tú ves, porque hay que ver. Pero, coño, por lo menos darle frente a eso, un acoso a la otra. O es tuya, o no es. O no es. No, porque le pusieron el apellido, Gasmey. Y eso se resuelve, tú sabes cómo. O sea, ¿qué le va a decir a Noela, a esa bebé, cuando tenga un poquito más de edad, cinco, vamos a poner diez años más? Entonces, cuando yo le pregunte, papi, ¿por qué tú no estabas conmigo en la clínica cuando yo nací? Hacho, porque yo no estaba seguro si tú eras mía. O sea, son preguntas, señores, que nosotros, obviamente, con respecto a la pensada, porque son cosas que nacen. Eso es lo que parece. O sea, oye, no hay nada más espontáneo que un niño. O sea, un niño te salta a ti con una cosa de ahí a ahí, de adelante de todo el mundo. Y no miente, los niños no mienten. Entonces, también, eso es parte, señores, eso es parte de las cosas que nosotros vemos fuera del orden, de la figura. Y por decirlo así, hay muchas cosas fuera del orden, de la figura de Anuel AA, que hoy en día todavía siguen saliendo, muchísimas cosas. Hay un contenido preparado por ahí también para usted, que ya está disponible en el canal, de la hermana de Anuel AA, Conejo. ¿Tú no sabías que Anuel AA tiene una hermana que canta? No, en verdad, en verdad. Eso está disponible ahí. Le llega ese dato, y eso también es otra cosa que deja mucho que decir. O sea, hay muchas cosas que se arrastran, señores, detrás de la persona de Anuel AA, de la figura de Anuel AA. Pero esto deja boquiabierta también, no solo a fanáticos, sino también a personas de la industria, que independientemente han sido muy responsables con sus hijos. O sea, mira el ejemplo de Nicky Jan. Nicky Jan tuvo un hijo con la pareja de Arcángel, que terminó Arcángel criando al hijo de Nicky Jan. Así es. Y Arcángel asumió como si fuera un hijo de él. Como si fuera de sangre, así es. O sea, y Nicky Jan lo ha manifestado abiertamente que... Los dos, sí. Han manifestado abiertamente que él no tiene cómo agradecerle a su Arcángel. ¿Tú me entiendes? Y que le ha formado también este hijo en la educación, o sea, no se ha olvidado de él. Si hay una cosa que Arcángel mismo lo ha expresado, si hay una cosa que se compra para el hijo, para Austin, Austincito, ¿qué se llama? También se compra para él, tiene la facilidad. O sea, no hay... Se le trata igual. Exacto. Y esto ha sido muy bonito, son cosas, señores, que obviamente no todo el mundo tiene esa capacidad de hacer eso. No todo el mundo tiene la mente bien puesta en sus cabales para poder sobrellevar esto. Y hay muchos artistas internacionales que sí son responsables y tienen varios hijos. Los tienen como regalos, pero son como líneas con sus hijos, que no cojan eso. Y que no tienen nada que ver con la música, señores. No tienen nada que ver con la música, porque usted es una persona, los artistas son seres humanos igual que cualquiera. Que lo único que tienen es este concepto que nosotros conocemos como fama, porque a través de su música, pues conectan con muchas personas, claro. El talento que está, el dinero que está. Entonces, yo no logro entender el por qué todavía Noel no ha visitado a su hija. Ayúdenme usted en los comentarios. Tiene que ponerse los pantalones. Ayúdenme usted en los comentarios. Si no, quítale el nombre al sello, que es real hasta la muerte. Si no, asume eso, Noel, vamos a ponerle entonces rastrero hasta la muerte. Exacto. Oíste. Sinvergüenza hasta la muerte. No, no, rastrero hasta la muerte. No es real. O sea, ¿cómo es posible, Noel? ¿Cómo es posible que todavía dos meses después, tú con dinero, con la facilidad? Señores, no se puede explicar el por qué. Si tiene todas las condiciones para hacerlo, no podemos, yo no puedo razonar el por qué. Yo no logro entender por qué Noel no ha ido a visitar. No, en verdad, ni yo. O sea, como que no me caben mis cinco sentidos porque hay dinero, hay condición, hay facilidad, hay cosas de más para él, por lo menos, ya haber estado cerca de esa criatura. O hay cosas que no sabemos todavía de la criatura. Bueno, al parecer. Hay cosas que no sabemos del lazo de la madre, sea Noel. Al parecer, hay cosas oscuras por ahí. Que no tienen nada que ver. Eso es lo que me huele a mí, que hay cosas por detrás que quizás salgan a la luz. Bueno, desde su comentario, activa la campanita de notificaciones. Usted tiene la facilidad también de participar del debate. ¿Por qué Noel todavía no ha ido a visitar, no ha visto, no ha ido a dedicar un poquito de tiempo a su nueva bebé? Con su madre también. Monte el espíritu y desaháguese con él porque eso está mal. ¿Yanela qué se llama? La niña. ¿Yanela? ¿Yanela algo así? Así que desde su comentario, activa la campanita, señores. Esta es la meca urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.